La tragedia climática de esta semana nos ha dejado desolación y un amargo sabor de abandono. La desconexión entre el Gobierno Nacional y Coviandina, la falta de atención a puntos críticos y la ausencia del presidente Petro en medio de la crisis son falencias que no pueden ser pasadas por alto. Mientras Petro disfruta de sus vacaciones, lo vamos a llamar así en San Andrés, y de su gira por Europa, los afectados de esta tragedia en Cundinamarca lloran a sus muertos y claman por ayuda. En su momento, el petrismo no escatimaba en culpar a las administraciones anteriores por su falta de prevención ante catástrofes naturales. Pasó en Pereira, por ejemplo. Hoy enfrentan su propio azote climático y su respuesta es insuficiente e indolente. Pero aquí no podemos negar que Petro no es responsable directo de la tragedia. Pero ojo, su liderazgo indiferente y lejano en medio de la crisis es algo que los colombianos no vamos a olvidar. Necesitamos un líder, no un turista, como lo decía inclusive él en campaña cuando criticaba al presidente Iván Duque por estar fuera del país en momentos que el país lo necesitaba. Él no es culpable por lo que sucedió, pero él sí es culpable por haber estado todo el fin de semana en Europa y haber llegado a San Andrés y no a Cundinamarca como ese pueblo de allí lo esperaba. Sigan para más.